Welcome to the hidden world of SKINCLUB Dare to look into the heart of the prehistoric world And you will be rewarded Discover the undiscovered with SKINCLUB Decidme que vices el día ese que fueron... Stars y Andy llegaron a 77 y lo palmaron Que putas risas tío La verdad que yo no consumo ese tipo de contenido pero... Como mola ver a alguien perder dinero eh tío No pero ese... Nooo No pero siendo el mio si que mola Vale ahí viene dale 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 esta solo Cuidado esperate esperate vices retrocede 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 están haciendo la del paracaídas Retroceder Vamos Seguro que están haciendo esa Estaba y te ande el hijo de puta mira Vamos a por el Hombre No vaya no vaya el black no vaya black Espérate Pense Haciendo la del Undertaker Me la se Mírala 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 como saltan Me he metido bastante la verdad Ostia me han dao eh A mi me han dao mucho No se como un enfrentamiento que consiste en la cuchilla Vale Vale eh tranquilo tranquilo No es imposible Por aqui hay uno no te metas por ahi vale no te metas por ese agujero Vale vale tranquilo Buena 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 No se pinguearlo. Rata es uno, vale. Están en corta de B, bro. Vale, otro en corta. Buena reggae. Tenemos bomba. Vale, tenemos bomba, chicos. Muy buena, muy buena reggae, eh. Muy buena reggae. Tranquilos, tranquilos. Uno medio. Bueno, Agus. Vete para atrás, vete para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Vente conmigo, vente conmigo. Buena. Buenísima reggae. Que eres pilla el arma, que eres pilla el arma. Me quedo llena, me quedo llena. Buena, coño. Bien, nice. Nice. Me va a comer en el palacio, creo. No, no, está humeado. Buena. Buena, buena. Voy a pillar una. Otro más en rampa con casco. La bomba tiene casco. Uno, uno, uno. Muerto a medio. ¿Buena? Que rota está tú, hostia. Buena, buena. Falta uno. No tiene bomba, no tiene bomba. El que tiene la bomba no está ahí. Lo tengo aquí en rampa. Lo tengo en rampa. Vale, vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Necesito silencio. Buena. Buena hostia. Buena, buena. Estamos bien, estamos bien. Muy buena. No, no. Centro en B, centro en B. Rotar a B todos, rotar a B todos. Me cago en tu puta madre. Me ha rotado a B. Me ha dado esa vuelta otra vez. Ya me he ido, pues. De verdad. Han comido polla, que aviso, eh. ¿Otro más? No, la puta madre, el recovery. Perdón. ¿Una cash? Buena. ¿Uno ha tocado, eh? Está, está a la derecha. Buena. Pereira ha tocado, eh. Te lo juro, eh. Te la ha cortado. ¿Uno a la derecha? ¡Vamoooos! Hasta la próxima, chao. ¡Bien, Grefg! ¡Bien! ¡Uno para tres! ¡Va, vamos! ¡Vamos, coño! Nuevo, cabrón. Tiran humo. Puta madre. Cuidado que están aquí a mi lado, eh. Por medio, hay alguien, chicos. Tiro flash. Buena. ¿Otro más? Están dos en A, dos en rampa de A. Vale, tenéis bomba, tenéis bomba en corta. Bomba en medio. Juegala tranquilo, muy bien, Agus. Lo estás haciendo perfecto. Jóndete ahí. Perfecto. No te muevas. ¿Vale? Dos en conector. Mata el peor jugador de la liga. Ahí. Derecha. Ahí. Izquierda. Me estáis liando. ¡Qué flipas! Calle, hijos de puta. Vale, nada. El otro está en medio. 100% en corta. Conmigo. Un saludo. ¡Buena! Así, Grefg, así. Venga, va. Sacada, sacada, Grefg. Vamos, venga, va. Eh… ¿Han entrado a Sai? Han tirado humo en corta de B. Madre mía. Tengo otro, tengo otro. ¿Buena? Vale, uno en A y uno en top mid. Vale, el de top mid es mío. ¿En A, gente? Jungla. Jungla. Todo bien. Estoy holdando la pose. Vale, yo voy por detrás. Si te vas por ahí. 20 segundos, eh. Escucha. Escucha. ¿Buena? Una jugla. Vale, jungla que queda. Jungla que queda. ¡Comerle, comerle! ¡Comerle, comerle! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡No vayáis! ¡No vayáis! No hay rena, hay falta comerle, tío. ¡Ah, vale! ¡Buena, coño! ¡WP! ¡WP ahí, delante! ¡Wooow! ¡Qué buena, tío! Buena, 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 buena. No la he visto, no la he visto, no la he visto. ¡Eh, palas, palas, palas! ¡Sal, sal, sal, Vicens! ¡Esa, coño! ¡Esa! ¡Muerto, muerto! Muy buena, muy buena. Espérate. ¿La bomba ahí? Que le debo una. ¡No lo veía! ¡Ja, ja, ja! En Tetris. En Tetris. Cuidado que nos la hace a todos. Fuera, estoy muy bien. ¡Muy bien! Chicos, Tech-9. Tech-9. Ruseamos A, ¿vale? ¡Ah! Yo vería mejor rusear B. No, no, hazme caso, hazme caso. Ruseamos A. Solo te pido que me ha bajado, corre. Vale. Pues entro ya, eh, chavales. Soy el puto saco de boxeo. Uno derecha mío. Otro en pit de este. Muerto. Muerto. ¡Jungla, jungla, jungla! Se está ido para atrás. ¡Buena, buena, buena! ¡Una en CT, CT, CT! ¡No me cojas el arma! ¡Ay! Vale, otro en CT. Eh, Agus. Si cambias de arma no te escuchan. Vale. NT, NT. Está muy bien, está muy bien. Entrar. No, no, pero si no lo he hecho por eso. Entrar, entrar. El humo. El humo, chicos. Buena. No pasa nada, no pasa nada. Vale, ya está. Muerto en medio. Otro a la derecha muy tocado. Yo, Betty. Tiro flashback. Muerto. En CT. Corta que diga, corta que diga. Tenéis la bomba justo a la derecha. Eh, eh, mercado. Mercado que queda. Estoy plantando. Te haces de vida, eh. Quédate ahí, Agustín. Quédate ahí, Agustín. Y mira frente. No, 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 no. No piques. Exactamente, exactamente. Lo tengo aquí, lo tengo aquí en la puerta, eh. Bien, 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 bien. Un poquito más para arriba la cabeza. Un poquito más para arriba, ahí. A tu derecha. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Hostia. Buena entrada, buena entrada. Tienes medio tú, ¿no? Si no me pueden venir por medio y por conector, ¿no? Let's go. Ve, ve, ve. Esquivo, esquivo. Ir para. Ir para. Echando hostias. Rotele también. Si, 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 si. El morado tiene la bomba, eh. El morado tiene que plantar. El morado tiene que plantar, claro. Si, pero tenéis que cubrirme también, hermano. Vale, tiro flash y tú planta ahora. Tira mole al final. Tira mole al final. Claro, tío. Es que por eso no salgo, hostia. Tengo la puta bomba. No voy yo primero. Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. Encorta otro. Me están dando... Vale, vale. Corta, corta el último que queda. Corta. Canta. Coño, gritamos mucho. Parece esto la fiesta del payasco. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Tiramos la final. Tiramos la final. ¿Qué coño me ha tirado molo? Me dio. ¿Qué cojones? Vale. Uno en conector, chavales. Uno en conector. Planta. Eso es. Conector la tiene reggae. ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Buena? 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 Buena, chicos. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vicente! ¡Qué fuego ha sido ese, perro! Vicente, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿A mí? ¡Rusearme! Ale, todos a rusear con él. ¡Vamos, coño! Estamos haciendo una, chavales. Le estamos haciendo unos 6. ¡Qué buena, Black, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! Que bien que estamos jugando, pibes, ¿no? ¡Correr como monos! ¡Voy con un vola mano! ¡Voy con un vola mano! ¡Entro, entro, 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 entro! Estoy entro, estoy entro, estoy entro. ¡Cuidado, muro! ¡Uno, muro, muro, muro! ¡Buena! ¡Otro más, otro más! Ha habido un disparito, eh. Ha habido un disparito. Planta azul. ¡Greff planta! ¡Planta, planta, planta! ¡Planta, perdón! ¡Muerto! ¡Greff me corta, me pueden dar desde corta! ¡Cuidado, apps! ¡Nadie está mirando apps! Ya está. Brutal. ¡Otro más! ¡Ah! ¡Mercado, mercado, mercado! ¡Mercado! ¡Mercado, mercado! ¡Va-vooool! 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 ¡A-puto gol! ¡A-puta madre, tron! ¡A-puto gol! El Trios me llamaba. ¡Aaah! i'll do it again add it up add it up bankroll euro peso add it up i'm just doing me everything is on me oh you matter what